Ya está con nosotros Alejandra Sepúlveda, senadora ahora, la tuvimos tantas veces aquí como diputada, pero hoy es senadora del Frente Regionalista Verde. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, Matías? Bien, pues. Saludos a todos y todas que nos están viendo y escuchando. Así es. Bueno, antes de entrar a los temas propios de su área, como miembro de la coalición política oficialista, ¿qué le han parecido las críticas a los nombramientos o a las propuestas de nombramiento todavía de embajadores? Mira, yo creo que es muy normal que existan críticas de distintos tipos. Siempre ha ocurrido, yo no sé si tú recuerdas, pero siempre han habido críticas a los anuncios de los embajadores en esta etapa de instalación. Por lo tanto, yo creo que lo que ha hecho hoy día la ministra Urrejola como ministra de Relaciones Exteriores de dar las explicaciones o más bien los criterios, ¿no? Los criterios para poder hacer estas nominaciones. Y yo creo que los criterios que han planteado, ¿no es cierto?, son criterios además fundamentales para representar bien al país. Por lo tanto, yo creo que... Yo siempre veo las críticas como tienen que aceptarse, tienen que buscarse además, ¿no es cierto?, cuáles son esas razones. Pero al final lo que ha planteado la ministra, por lo menos para nosotros, y yo creo que para la mayoría de los que hemos conversado este tema en el Congreso el día de hoy, han sido suficientes y esperamos que cada uno de los embajadores y embajadoras que se han nominado hoy día, ¿no es cierto?, sean capaces de llevar los fundamentos de Chile, las complicaciones que pueda tener el país, o los asuntos que el Presidente de la República requiera. Pero son normales, Matías, tú lo sabes muy bien, eso está reporteado cuantas veces esto, en la instalación de un gobierno. Sí, es normal y también ha habido muchos otros casos donde ha habido gente muy cercana del entorno de los mandatarios y mandatarias que están en destinaciones y que generan polémica. También siempre ha habido polémica del cuerpo diplomático porque estiman que debería beneficiarse más a ellos o darle más espacio a ellos que a los políticos. Es cierto, pero no quita que es un tema... Lo que sí es distinto es que esta generación había planteado que las cosas iban a ser distintas en el sentido de... O sea, si han sacado la colación, espacios de campaña donde dicen no más pituto, no más amigos. ¿Ese tipo de cosas han llamado la atención o no? Claro, pero si tú dices, bueno, pero lo que pasa es que cobras más importancia que seas tu amigo, ¿no? Pero quizás tiene, ¿no es cierto?, y lo tiene, muchas capacidades para asumir el cargo. Se transforma en ser una carga, ser amigo del presidente, ¿no? Pero lo que nosotros estamos planteando aquí es que tiene las calificaciones, que tiene las capacidades, que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener la expertise, de plantear los distintos requerimientos que pueda hacer el presidente de la República en términos internacionales. Si tú me preguntas a mí, el único nombramiento que me preocupa de los embajadores es que se nos va Tucapel Jiménez. Ah, muy querido. No, y un tremendo aporte en materia de trabajo. No, pero somos un querido, humana y profesionalmente en la Cámara de Diputados por mucho tiempo. O sea, es un hombre con una tremenda experiencia, tremenda experiencia. Un hombre, además, que ha hecho una tremenda labor en la Comisión de Trabajo, y, bueno, se va, ¿no es cierto?, al país que lo recibió en términos, en tiempos muy complicados. Pero yo esperé que fuera parte también del Ministerio del Trabajo. Él tiene, además, una sensibilidad especial en ese sentido. A propósito de esos temas, Alejandra Sepúlveda, quinto retiro, lo conversamos varias veces aquí cuando usted era diputada. Era otro Chile, otro contexto, otro gobierno, otra realidad. Hoy día es muy distinta. Hay un gobierno, además, que no lo respalda directamente. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este problema que se ha suscitado? Mira, primero, Matías, yo creo que... Yo fui autora del primer y tercer retiro, ¿no? Y, además, empujamos con mucha fuerza en un minuto que era muy complicado y muy difícil. Pero yo creo, Matías, que en este minuto no podemos cerrarnos ni a dialogar, ni a conversar, ni a discutir, ni a analizar este cuarto o quinto retiro. Yo creo que no es bueno cerrar la puerta si lo manifesté de un primer minuto. Y creo que nos va a hacer muy bien el diálogo que vamos a tener el día viernes con el Presidente de la República, todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras de la coalición de gobierno. Y yo creo que hay que abrirse a estudiar, fíjate. No cerrar una puerta a una posibilidad y a una medida que fue de emergencia compleja, pero que hoy día, ¿no? También tenemos situaciones muy difíciles de enfrentar como consecuencias de la pandemia. Y donde la situación económica, ¿no es cierto?, de muchas familias está muy complicada. Entonces, la invitación es no decir no tajantemente. Y yo creo que es bueno sentarse a discutir y analizar. A ver, perdón, es que no lo escuché bien. ¿Discutir solamente o quiero saber en el fondo, por ejemplo, si usted estima que efectivamente hoy día no están las condiciones o más bien sería perjudicial un quinto retiro? Pero es que, Matías, cuando uno dice cuáles fueron las condiciones altas por las cuales plantearon, ¿no es cierto?, que no deberían producirse los retiros. Una fue la inflación y la otra fue, ¿no es cierto?, la baja de las pensiones. Y las tasas de interés, con la baja de los ahorros, las tasas de interés también han subido, las tasas hipotecarias. Claro, claro, pero fundamentalmente lo que había ahí era un problema inflacionario, que fue lo que nos plantearon permanentemente, ¿no? Sí, ese es el principal. Ese es el principal. O sea, el argumento que existía era el problema que teníamos con la inflación y el segundo era cómo disminuía esto, el tema de la pensión del mito fobilar. Entonces, esa realidad es distinta hoy día en el análisis, porque cuando tú ves qué es lo que pasa en la inflación en el resto del mundo y cuando tú estás hoy día leyendo, ¿no es cierto?, muchos artículos de expertos, de connotadas universidades, donde plantea que la inflación, los retiros que se realizaron, ¿no es cierto?, eran más bien... Mira, lo dice así, los retiros tienen un efecto modesto, plantea economistas de la Facultad de la Universidad de Chile, de la Facultad de Negocios, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Hoy día hay expertos que están haciendo análisis de lo que ocurrió con los retiros y el aspecto del escenario. Pero el ministro Marcel, el ministro Marcel que es un testigo privilegiado porque era presidente del Banco Central, que tiene como misión básica, primera y única, el control de la inflación. O sea, si hay alguien que sabe de ese motor, es Marcel que hoy día está en Hacienda. Y dice, esto no fue campaña del terror, esto lo estamos viviendo hoy día. Bueno, por eso que hay que discutirlo, porque hay otras miradas. Distinta a la de Marcel. Entonces, ¿por qué no decir hoy día, bueno, analicemos esto? Porque cuando tú dices, ¿qué es lo que pasa en Alemania? ¿Qué es lo que pasa en Alemania un 5.1? En España un 7.6. Estoy leyendo los datos. Sí, en Estados Unidos 7%, sí, en el mundo. Reino Unido 6.2. Pero con mayor razón, agregar la inflación doméstica puede ser un error añadido. Si ya hay externas. Claro, pero la inflación doméstica, la inflación doméstica es dentro del factor, ¿no es cierto?, de la inflación, es un porcentaje menor a lo que nos han dicho permanentemente. Eso no es verdad. Eso fue una realidad también que se construyó. Y esa construcción, yo quiero analizarla con el ministro de Hacienda y Pía. Le doy la vuelta al argumento. No con el presidente del Banco Central. Le doy la vuelta al argumento, salvo personas puntualmente que se puede buscar. ¿Cuál es el beneficio? Vamos a olvidarnos un segundito del daño. ¿Cuál es el beneficio de un retiro hoy día? Salvo, insisto, para familias de personas que no han recuperado su empleo, con los cuales se puede ir, se debe ir en ayuda. Pero estos retiros masivos, completos, ¿a quién beneficia y por qué se busca hacer? Bueno, pero esa pregunta es al final, si me permite, o responderla al final. Porque uno dice qué es lo que está pasando hoy día la inflación. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer hoy día el análisis de la segunda variable que nos cuestionaba, que era el problema de las pensiones. Y frente al problema de las pensiones, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un factor que para mí es muy relevante, que es la pensión, ¿no es cierto?, garantizada universal. Eso no existía en el minuto de los retiros del primero al tercero, no existía. Por lo tanto, aquellas personas que hoy día tienen 5, 6, 10 millones de pesos y les toca jubilar, no es válido cuestionar, ¿no? ¿No es cierto?, que podrían retirar perfectamente esos recursos hoy y no tener una tabla de mortalidad de 110 años que les permitan, ¿no es cierto?, un aumento de su pensión en 10 mil pesos cuando ya tenemos una pensión garantizada universal. pero cuando la pensión quizá universal de 180 mil pesos agregarle 10 mil que voy a tomar la cifra que usted toma, no es menor y si en más tiempo se le va a agregar más, ¿por qué restarle?, si la pregunta ¿por qué restarle? Y si esa persona, y si esa persona, Matías, decide otra cosa, decide otra cosa, decide pagar su hipoteca de su casa con eso, decide hacerse la operación que nunca pudo hacerse, decide, ¿no es cierto?, complementar lo que tú quieras, pero si ese delta de 10 mil pesos, o sea, lo que te quiero decir, Matías, con esto, el análisis que estamos haciendo los dos, medio en simple, ¿no?, es que lo que tenemos que hacer hoy día es abrirnos, porque existen variables distintas a las cuales podemos analizar y tenemos que llegar. No entiendo. Vamos a suponer, usted dice, la libertad, y si yo me quiero operar, si yo quiero pagar mi hipoteca, es mi plata. Desde mitad del siglo pasado que existe esta obligatoriedad del ahorro previsional en todo el mundo, nuestro no es chileno, ¿no es cierto? Sí. Usted lo que está planteando es que las personas hagan lo que ellos estimen con sus ahorros, entonces dejar de la obligatoriedad. Se lo pregunto, esto corre de aquí en adelante en que las personas entonces ya no van a seguir poniendo su porcentaje de ingresos en el sistema que sea, en el sistema público, privado. ¿Esto quiere decir entonces que se termina el ahorro voluntario hacia adelante? Perdón, el ahorro obligatorio hacia adelante en su planteamiento. Porque la gente va a decirle es que yo, mi plata que yo envío a hoy, este mes, a fin de mes, yo veré lo que hago con ella, ¿por qué me tienen que decir qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que ahorrarla? Claro, pero lo que estamos diciendo hoy día es que yo te coloqué el factor de la pensión garantizada universal y el delta que significaría, ¿no es cierto? Con estas reglas del juego, la capitalización individual y con la tabla de mortalidad que hoy día tenemos, ese delta. Entonces, ¿qué significa para esa familia o esa persona pensar esto en aumentar los 10 mil pesos más o sacar la hipoteca u operarse? O sea, lo que te estoy diciendo es que las condiciones que hoy día está la familia, las condiciones que hoy día se encuentran muchas personas hacen mucho más atractivo, más eficiente, más necesario un retiro de estas características frente a la situación que estamos pasando. Pero necesito, senadora, ¿qué tiene distinto a que de aquí en adelante eliminemos el ahorro obligatorio de los chilenos mes a mes? Para el sistema público, para el sistema que se va a diseñar, olvidémonos de la AFP, el sistema que se va a diseñar de aquí en adelante, ¿quién le va a poner plata si es que dejamos de hacerlo obligatorio con ese principio de que cada uno elige qué hace con sus ahorros? No, yo no te estoy diciendo que deje de ser obligatoria la cotización, te estoy diciendo que frente a una posibilidad de un retiro con variables distintas a las que teníamos en el primero y en el tercero, en el primero y el tercero podemos hacer un análisis que nos permita hacer un retiro inteligente de esos recursos. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, nadie te está diciendo que terminemos con el ahorro, nosotros pensamos que tiene que haber una seguridad social distinta con un sistema de reparto y no de capitalización individual que es lo que hemos discutido siempre en el programa, pero hoy día frente a la situación a las largas listas de espera que producto de la pandemia tenemos más complicada que lo que teníamos hace tres años atrás. O la posibilidad que la persona elija si el delta que se supone cuando tú vas a jubilar producto además porque tenemos una pensión garantizada universal es absolutamente distinto a lo que teníamos hace tres años más atrás. Alejandro Sepúlveda siempre nos quedamos cortos porque hay tantos temas a conversar y eso te lo suena apasionante. Muchísimas gracias como siempre ya nos reencontraremos otra vez aquí. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Mucho gusto.